Música 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 Caminos sin ya recorridos no deben volverse al mar Música Música Y hoy ayer lo que te digo, árbol que nace torcido no se interesará Música 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 con orgullo que tienes lo que le dio el corazón las altas de la rata tiene mucho parecido con algunas de las gentes pero saben confiésalo cuando se enoja cuando se enoja me pego unas pinches cachetadas que hija no la soporto la hija su pinche cortele ahí